capítulo 34 la segunda venida será un día de venganza y juicio la ira de jehová estará sobre todas las naciones su espada descenderá sobre el mundo acercaos o naciones para oír y escuchado pueblos oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que él produce porque la ira de jehová está sobre todas las naciones y su furor está sobre todos los ejércitos de ellas las ha destruido totalmente las ha entregado al matadero y sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán con la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se desintegrará y se enrollarán los cielos como un pergamino y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera porque en los cielos se embriagará mi espada y aquí que descenderá para hacer juicio sobre don y sobre el pueblo de mi anatema llena está de sangre la espada de jehová engrosada está de grasa de sangre de corderos y de machos cabríos de grasa de riñones de carneros porque jehová tiene sacrificios en borra y gran matanza en la tierra de don y con ellos caerán toros salvajes y toros y becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrosará de grasa porque es día de venganza de jehová año de retribuciones en el pleito de sion y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación quedará desolada nunca jamás pasará nadie por ella y se adueñarán de ella al pelícano y el erizo la lechuza y el cuerpo habitarán en ella y él extenderá sobre ella el cordel del caos y la plomada del vacío llamarán a sus príncipes príncipes y reino y todos sus grandes serán como nada en sus palacios crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y será morada de chacales y patio para los joyuelos de las avestruces y las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y el macho cabrío llamará a su compañero la lechuza también tendrá allí descanso y hallará para sí lugar de reposo allí anidará el búho pondrá sus huevos y sacará sus polluelos y les juntará bajo su sombra también se juntarán allí buitres cada uno con su pareja buscar en el libro de jehová y leer ninguno de ellos faltará nadie faltará con su pareja porque mi boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido y él les ha echado suertes para ellos y su mano los ha repartido con cordel para siempre la poseerán de generación en generación morarán allí parte porque la presión ya está quedando en gran momento en el momento en el momento en el momento en el momento en de ser